Naciste con la torta bajo el brazo. ¿Has escuchado la frase esta que dice? Ese niño nació con la torta bajo el brazo. ¿Por qué? Porque lo tiene todo. Prácticamente nació en cuna de oro, tiene a sus padres, tiene la bendición de tener un techo, un hogar, nada le falta. Nació con la torta bajo el brazo, ya nació bendecido. Y la realidad es que cada uno de nosotros nacimos con la torta bajo el brazo. Me preguntarás, Paloma, ¿pero por qué? ¿Cómo dices eso? A mí mis padres me abandonaron de pequeño, o yo siempre tuve muchas carencias. ¿Cómo puedes decir que yo nací con la torta bajo el brazo? ¿Por qué sufrí mucho abandono, mucho abuso? Bueno, te lo explico. Nacimos todos con la torta bajo el brazo. Porque el Señor nos dejó esta torta. El Señor nos dejó su palabra. Su palabra es nuestra torta bajo el brazo. Su palabra es una ayuda para saber cómo podemos ser mejores en esta vida. Su palabra nos dice en 2 Timoteos, en el capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseñan a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo a ver toda buena obra. Eso significa que en la palabra ya está dicho cómo debemos vivir en esta vida. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos conocer al Señor? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo debemos amar a nuestro prójimo? ¿Cómo respetar a nuestro prójimo, a nuestros padres, a nuestros jefes? Nos dice todo. O sea, nos dice cómo vivir. Empezando también desde Proverbios, el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastes. Si tú lees esos libros, vas a encontrar bastante enseñanza de cómo vivir en esta vida, cómo hacer las cosas para ser mejor y para que te vaya bien en la vida. Porque cuando estamos bien con Dios, el Señor nos guía, nos ayuda. Y aunque tengamos problemas y dificultades durante el proceso, sabremos que nunca estaremos solos porque siempre tenemos ese respaldo y fortaleza de parte de Dios. Y en lugar de involucrarnos en cosas del mundo para satisfacer eso que nos está lastimando o querer llenar ese vacío, el Señor viene con su torta bajo el brazo para guiarnos, para ayudarnos, para levantarnos. Y muchas veces, lamentablemente, las personas usan esta torta bajo el brazo para cosas equivocadas. Unas, por ejemplo, avientan la torta por allá donde se empolva. Otros la usan para tenerla para sí mismos y no la comparten. Otros la usan para darle con ella en la cabeza a alguien. Otros la usan simplemente para tenerla de decoración y simplemente no la estudiñan, no la leen. Unos, lamentablemente, no la comen y entonces se quedan desutridos, sin fuerzas, sin ánimo y se pierden. Y siempre pretendemos que todo nos va mal y cómo vamos a saber si estamos haciendo bien o no las cosas si no leemos, si no nos alimentamos de nuestra torta bajo el brazo, si no nos alimentamos de esta palabra. El Señor no nos dejó solos, no nos dejó sin nada, nos dejó todo un libro de enseñanzas, nos dejó la bendición de tener ahora sí que la torta bajo el brazo. Estamos en bendición porque en su palabra encontramos fuerzas, encontramos amor, encontramos paz, encontramos esperanza y sobre todo, encontramos salvación. Así que no vuelvas a dudar, tú naciste con la torta bajo el brazo, solo tienes que alimentarte de ella. Dios te bendiga.